Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Kerem Bursin y Anderchel son conocidos como una de las parejas de las que más se habla en la serie de televisión. El dúo, que se conoció en la serie de televisión Tocas mi puerta, logró mostrar su amor y su estrecha amistad en los platós de la serie. Sin embargo, su relación terminó en 2022, y se reveló que hubo una larga ruptura entre los dos. No sería exagerado decir que el amor, y la amistad entre Kerem Bursin, y Anderchel es seguido de cerca por sus seguidores. Desde entonces, se han desarrollado diferentes opiniones sobre la relación de Kerem Bursin y Anderchel y aún continúa. Muchos fanáticos se preguntan si los dos volverán a salir. En los días previos se reveló que se habló de la posibilidad de que Kerem Bursin y Anderchel vuelvan a ser amantes. El dúo había compartido imágenes de viajes con sus amigos cercanos en las redes sociales en los últimos meses. Sin embargo, también se mencionaron sus encuentros en los platós de la serie. La cuestión de si Kerem Bursin y Anderchel volverán a ser amantes es un tema muy complejo. Después de su separación, ambos se enfocan en sus nuevas vidas y carreras. Además, el fuerte amor y compromiso entre Kerem Bursin y Anderchel aún continúa. Ambos tratan de no interferir en la vida del otro y lo consiguen. Por lo tanto, la pregunta de si los dos vuelven a ser amantes sigue sin respuesta. Esta situación ha dado lugar a algunas especulaciones de que puedan volver a entablar una relación sentimental o establecer un vínculo entre ellos. Sin embargo, es una noticia sin confirmar. La única forma de que Kerem Bursin y Anderchel vuelvan a ser amantes es que los dos tomen sus propias decisiones. Ambos son individuos libres y quieren tomar sus propias decisiones. Además, las decisiones de la pareja deben ser independientes de las opiniones de otras personas. No estamos seguros de que Kerem Bursin y Anderchel reanuden su relación. Sin embargo, estaremos observando con interés hacia dónde conducirá la cercanía del dúo en los próximos días. Según algunas fuentes, se dice que la posibilidad de revivar la relación entre los dos famosos actores es muy alta. Dado eso, lo que piensan de la relación entre Kerem Bursin y Anderchel es enteramente su decisión. Ambos tienen sus propios poderes de decisión. Ambos tomarán sus decisiones individualmente y se asegurarán de que esas decisiones sean independientes de la opinión pública. En resumen, no estamos seguros del resurgimiento de la relación entre Kerem Bursin y Anderchel. Sin embargo, a pesar de la cercanía de los dos, se ha especulado que se puede formar un vínculo entre ellos nuevamente. Esperaremos hacia dónde irán las conversaciones, y la cercanía entre los dos en los próximos días. Adiós.